En 2017, con motivo de la muy esperada segunda temporada del anime de Shingeki no Kyojin, que llevaba 4 años siendo esperada por los fans, Weed Studio involucró más a Hajime Isayama, autor del manga, en la producción del anime, dado que el manga ya había alcanzado récords importantes y era muy reconocido en Japón. Incluso, con una sola temporada de anime, el mundo ya conocía este maravilloso manga. Por lo cual, el regreso de Shingeki no Kyojin era algo que prometía bastante. Por lo tanto, además de incluir a Shinseika Matechan, el grupo musical japonés que da vida a la canción, que en realidad es un grupo que Hajime Isayama admira y sigue bastante, ellos interpretaron Yugure no Tori, o traducido como el Haba del Atardecer. Y Sayama, además de tener a su grupo favorito, se encargó de crear un guión gráfico, o mejor conocido en inglés como Storyboard, que contenía información vista en el manga, pero también imágenes que hasta el momento no habíamos visto en el manga, creado una atmósfera realmente increíble con respecto a este ending. Por lo tanto, en este video te voy a explicar qué significa cada imagen vista, basándonos en la información del manga actualmente. Así que sin más, comencemos con este video, el cual muchos de ustedes me estuvieron mandando imágenes para que vuelva a revisar este ending, y pues bueno, vamos a explicar qué significa todo lo que tenemos acá. Comenzamos. Comencemos con lo enseñado en el manga 114, lo cual es la tragedia del lago, que es cuando el Imperio Eldiano estaba en su máximo esplendor, y estaban a punto de derrocar la gran ciudad de Marley, lo que sería como una capital. Entonces los titanes salen del mar y atacan esta ciudad de Marley, destruyendo pues claramente a este ejército de Marley, los cuales no tenían armas para defenderse de los titanes. Esto ocurrió aproximadamente hace 1200 años. También otras imágenes reflejan lo que dice el señor Jaeger, el abuelo de Zeke y Eren, en el cual explica cómo los marleanos trataron de escapar del lago, caminando por este terreno desconocido, pero se encuentran con titanes, los cuales estaban enterrados bajo tierra, y al salir el sol, todos los titanes se liberaron saliendo del suelo, y se comieron a gran parte de los ciudadanos de Marley, que estaban intentando escapar de ellos, pues esa fue una trampa puesta por el Imperio Eldiano, para asesinar a gran parte de los ciudadanos de Marley hace 1200 años, lo cual confirma que gran parte de lo que vemos acá, refleja este ataque de Eldia al lago. Esto se ha mostrado únicamente, como te dije, en el libro que les dan a los Eldianos, donde se encuentra el origen de los titanes, y es mencionado por el señor Jaeger, papá de Grisha, abuelo de Zeke y Eren, en el manga 114, y Isayama lo incluyó en el ending, lo cual le da un toque muy bonito realmente. Como dato curioso, en el episodio 10 de la segunda temporada, se ve como Ymir hace esta misma práctica de entrar bajo tierra y dormirse, para después despertarse al tener el estímulo de tener un titán cambiante cerca. Esto no se muestra en el manga, no se muestra como ella se mete bajo tierra, por lo cual también nos habla de la participación de Isayama en estos momentos, para darle más coherencia a lo que se va mostrando, a lo que los titanes se pueden enterrar bajo tierra para después salir. Por eso es muy interesante ver todo esto. Te digo, esto es del episodio 10 de la segunda temporada. Ahora, el ending tiene dos imágenes y dos momentos que no puedo ubicar cronológicamente, pero sí te puedo decir que habrán ocurrido en alguno de estos dos eventos, ya sea la tragedia del lago o el evento que te voy a mencionar a continuación, porque vemos a un titán colosal, y también después vemos a unas personas como tratando de escapar de ser devoradas de los titanes, lo cual nos habla que esta es una invasión para destruir esta ciudad y exterminar a estas personas. Ya sea se puede ubicar, como te dije, en el lago o lo puedes ubicar en otro lugar. Muchos han comentado de que no puede ser el futuro, puede ser el titán de Armin y no sé qué, pero es que sí tiene donde colocarse cronológicamente en lo que ya hemos mostrado de Shingeki no Kyojin y lo que ya han visto de Shingeki no Kyojin. Te digo, puede ocurrir hace 1200 años en la batalla del lago, o pudo ocurrir en el año 844, junto con este otro momento que es mencionado en el manga 112 por parte de Nicolo, el cocinero marleano, cuando está hablando con Jan, donde le explica que Marley utiliza esta táctica de que eldianos se infiltren en las ciudades que ya tengan el fluido espinal de Shingeki para después ser transformados y que la ciudad sea destruida desde adentro con eldianos que fueron enviados como personas comunes para que Shingeki las transforme y destruyan todo. Se dice que este evento ocurrió hace 10 años, es decir, en el año 844, un año antes del inicio de la serie y pues explica cómo Marley destruyó esta ciudad, la cual se parece un montón a esta otra imagen y te digo, ambas de las que te mostré aún no tienen explicación, pero podrían colocarse ya sea en lago o ya sea en el ataque a esta ciudad por parte de Marley. Te digo, tú lo puedes colocar donde quieras o también puedes pensar que es el futuro, pero realmente te digo, no hay explicación para esas dos imágenes y esta se parece un montón a la imagen que vemos de cómo Marley se infiltró en esa ciudad del año 844. Ahora, después tenemos el año 845 escrito tal cual en la primera viñeta del manga con este estilo de letra que es el año donde inicia la serie y el autor nos aclara dónde nos encontramos. Este es un detalle muy bonito. También junto con la ilustración de las dos latas de arenque que desarrollan la escena de Ymir y Reiner en el castillo de Udgar, pues esas dos se ven acá reflejadas. De igual manera, un guiño que me gustó bastante fue la de Eren o la silueta de Eren viendo el mar, pero como que con un vidrio roto, como que se hubiese roto la mente de Eren, pues claro, esto refleja lo que estaba sintiendo el personaje en este momento. Lo cual me pareció un detalle bastante bueno de incluir como que esta silueta más adelante en el episodio 1 de la tercera temporada que pues en realidad era el final del arco de todo esto del retorno a Shin Gansina y tal, lo cual me pareció algo bastante bueno para hacer del 2017. Por otro lado, que se refleja mucho los valores de preproducción, de cómo hacer y cómo conectar todos estos, no sé, detalles que son realmente muy, muy, muy buenos. Y pues bueno, como recientemente se reveló en el manga 122 hasta ahora, más de casi como dos años y medio después de la emisión del ending, se revela esta escena que es cuando el primer rey Fritz da de comer a Ymir, quien ya tenía el poder de los titanes, a sus tres hijas, María, Rose y Sina. Esto significa realmente que Isayama ya tenía todo esto planeado desde hace un montón, pero un montón, y nos sorprendió a todos por fin tener la respuesta a esta viñeta que realmente desde el vamos es demasiado creepy y me encanta. Realmente les juro que el por fin tener esta escena y su significado me encanta. Lo único que me sigue llamando la atención, discúlpenme, me sigue llamando un montón la atención, es la ventana en la versión del ending, ya que vemos lo que parece ser la figura del demonio de la tierra como que viendo toda esta escena, realmente me sigue llamando la atención. Voy a hacer un zoom para que lo vean. Acá como que me parece la cara de la versión del demonio de la tierra que tienen los reis, como podemos ver esta capucha que tienen encima, realmente no lo sé, sinceramente me llama mucho la atención y de hecho también volvió a aparecer esta versión del demonio de la tierra en el capítulo 122, por lo cual algo debe de significar y pues ahí también lo coloco porque algo debe de significar y aún no sabemos qué es. Ahora, el origen de los titanes. Como se ha planteado mucho en la serie, el origen supuestamente por parte de Marley es que Mirfreight se entró en contacto con el demonio de la tierra. Pero como ya te he mencionado en un video anterior, en el manga 122 se enseñó que el origen de los titanes es distinto al contacto con el demonio. Y también en un video anterior te mencioné que quizás este momento lo que simbolice porque el demonio de la tierra lleva barba y como que cuernos, como si fuese un casco vikingo, pues podría ser el momento en el cual Mirfreight ofrece su poder titánico recién adquirido a lo que sería una representación demoníaca del rey Fritz, ya que tienen los mismos atributos físicos, barba y los cuernos en este preciso momento donde Mirfreight ofrece su poder, tal cual parece que se lo está ofreciendo a un demonio. Esto podría representar esta precisa viñeta. De igual forma, lo que ocurre después en el ending podría relacionarse con esto mismo. Y es que vemos como Mirfreight está como enfrente de unos guerreros, los cuales serían los guerreros de Marley, como mirándolos. Esto me agrada porque hace como una referencia a que Mir originalmente no siente odio por esas personas porque realmente los marleanos no le han hecho nada y por eso no se ve tan amenazante, pero su poder es amenazante y su poder de ser gigante hace que los pueda aplastar. Es por eso que me gusta porque aparentemente Mirfreight no tenía como que esta predisposición de asesinar a otros humanos, sino que lo que hacía era ayudarlo con los caminos, con los puentes y tal, pero en algún punto hubo que atacar a los marleanos, hubo que asesinar a otros humanos y es por eso que esta viñeta pues para mí es lo que enseña. Realmente es lo que yo interpreto de todo este ending, que realmente me encanta. Yo creo que es una de las mejores obras de Hajime y se llama... Este ending por separado es increíble, realmente es mi ending favorito, me gusta lo que transmite, me gusta el mensaje que da, refleja un montón lo que es la serie y se llama se lució un montón con este ending, también With Studio, también Shinsei Kamate-chan con la música, es excelente, realmente es una obra de arte. Y por último tenemos a los titanes colosales caminando, aplastando todo a su paso. Esta viñeta hace referencia al momento en el cual Grisha, frente a los revolucionarios reavivadores, menciona que supuestamente el rey Fritz había acordado liberar a los colosales de la muralla si eran molestados. Esto pues claramente difiere con el pacto de renuncia a la batalla, sin embargo, vemos a los colosales caminando yendo al sol. También otro punto interesante es que en el ending 2 de Shingeki no Kyojin, Great Escape, interpretado por el Cinema Staff, tenemos una visión de los colosales, esto está súper adelantado para lo que teníamos en esa época, 2013, donde vemos que las murallas están pues claramente hechas de colosales, sin embargo, hay como unos ángeles conectando a estos titanes, realmente sería interesante ver si se va a conservar esto como estos ángeles, como estas alas que tienen entre las murallas, sería interesante ver que idea hubo en ese entonces, pero pues bueno, aquí dejamos este video. Gracias por llegar al final de este video, realmente igual una disculpa si no me han visto tan activo como siempre, y es que realmente, como ya le dije al final de la temporada 3, yo pues realmente tengo muchas ganas de hacer otras cosas, de pues bueno salir un poquito más con mis amigos, de quizás encontrar una pareja, cosa que no está yendo muy bien, pero realmente como ya les dije, no es que esté desanimado ni nada, de hecho YouTube me tiene bastante bien, me están pagando muy bien, me tienen muy tranquilo, como para que yo no esté siempre pegado a la computadora, y eso realmente lo quiero disfrutar un poquito, igual pasar tiempo con mi familia y tal, entonces pues bueno, es lo que estoy haciendo, estoy bien, estoy contento, de hecho hay videos en los cuales estoy trabajando, en ideas que quiero desarrollar, pero pues bueno, me quiero tomar mi tiempo, como ustedes saben, a mi me gusta tomarme mi tiempo, ya que pasa el capítulo, porque realmente no siempre es bueno estar pegado, o sea cuando yo me agarro la inspiración, ya saben que salen videos muy lindos, por eso a veces tengo que estar un poquito alejado, para después regresar y ya seguir, así que muchas gracias, y les mando un abrazo muy grande, gracias por ver esos videos, esos mensajes al final de los videos, que me han estado pillando, de que despídete de alguna manera, como sea, pues aquí están, aquí están, gracias, y pues nos vemos en mis redes sociales, hasta luego.